Nosotros estamos en comunicación con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, estamos hablando del contador Marcos Kopman, que gentilmente nos ha atendido porque hoy se lleva adelante una nueva jornada de debate abierto en torno al Fondo Anticíclico Neuquén, que está propiciando justamente el vicegobernador. Marcos Kopman, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfa nos los saludan. Buen día Santiago, buen día Lorena, buenos días a todo tu equipo. Y sobre todo muy buenos días a la audiencia y su programa. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias a usted, vicegobernador, por atendernos. Bueno, queríamos charlar este tema que venimos relevando aquí en el programa, que tiene que ver con estas jornadas de debate que apuntan a un fondo anticíclico. Nosotros aquí en su momento habíamos dicho que es como un ahorro, ¿no? Es como un resguardo que se haría el Estado para los tiempos de vacas flacas. ¿Está bien definirlo así? Sí, sí, en conceptos generales sí. Yo quiero un poco contar la historia del fondo anticíclico y cómo fue este proceso. El fondo anticíclico es un proyecto de ley pensado no para la coyuntura en la que estamos atravesando, sino un cambio estructural respecto a cómo administrar los recursos de la provincia de Neuquén. El fondo anticíclico es una herramienta fiscal que nos va a permitir tener mucha previsibilidad, mucha previsión, mucha certeza en momentos buenos y en momentos malos. La provincia de Neuquén tiene Vaca Muerta, uno de los principales reservorios del mundo en lo que es gas y petróleo. Eso nos permite tener y la posibilidad también de seguir aumentando la producción de gas y petróleo en Neuquén. Pero estamos atados y muy dependientes de lo que pasa con el precio, con el tipo de cambio, con la demanda internacional, con la demanda nacional, que son factores que como provincia no podemos administrar. Entonces este fondo anticíclico, algunos lo llaman fondo anticrisis, lo que nos permite es tener previsibilidad. Y ahí está lo que decían ustedes, cuando hay excesos de recursos generados porque aumentó la producción de petróleo, porque aumentó la producción de gas, o porque el precio es muy alto, o porque el tipo de cambio también es muy alto, generar ahorro y esos ahorros guardarlos en un fondo anticíclico o en un fondo anticrisis para ser aplicado en los momentos que esos sean malos momentos. Es como cuando uno ahorra en su casa. Uno ahorra, guarda, para frente a situaciones negativas. Bueno, acá lo que estamos planteando es eso. En el avance de este debate activo, abierto, que se generó en la legislatura, que estoy convencido que es muy positivo porque se está construyendo una mejor ley, una mejor plataforma de trabajo para llevar adelante, porque empezamos con un solo proyecto de ley, hoy hay cinco o seis proyectos de ley presentados, ya hay proyectos de ley que se están trabajando en acuerdos de artículos esenciales, cómo tiene que funcionar, y fueron surgiendo distintos debates. Si el fondo anticíclico tenía que ser uno solo, o tenían que ser dos, mi opinión personal es que tienen que ser dos, un fondo anticíclico y otro tiene que ser un fondo de desarrollo, porque nosotros hoy dependemos exclusivamente en un alto porcentaje de los recursos generados por el gas y el petróleo, que son no renovables. Entonces tenemos que agarrar parte de esos recursos también no renovables, que se generen en exceso de acá el tiempo que va a ir creciendo Vaca Muerta, y borcarlos a actividades que generen recursos renovables, turismo, servicio, ciencia, tecnología, el conocimiento, la producción primaria, que van a generar recursos renovables, energías renovables también, que nos va a permitir tener una ventana de generar recursos a futuro en la provincia de Neuquén, cuando el gas y el petróleo, sobre todo el petróleo dentro de 40 años no se usa en el mundo. Entonces nosotros tenemos que empezar ya a trabajar pensando en ese futuro de la provincia de Neuquén, en un fondo de estabilización, un fondo anticíclico, anticrisis, y en un fondo de desarrollo específicamente para el desarrollo de actividades que generen recursos renovables. Vicegobernador, usted hablaba recién de cuántas actividades se pueden generar, ya pensando en una suerte de etapa post-petróleo en el mundo, inclusive porque las nuevas energías van a reemplazar, se supone, el consumo de los actuales hidrocarburos. ¿En qué medida este fondo puede ayudar a la diversificación productiva pensando en el turismo, pensando en la producción ganadera, pensando en la producción de energías como la hidroeléctrica, que ya la tenemos, pero seguramente hay que profundizarla, la energía eólica? Digo, para que no nos quedemos en la monoproducción, a la cual usted recién refería, y podamos a las próximas generaciones darles una provincia diversificada, ¿no? Totalmente. Yo creo que no hay que esperar a las próximas generaciones, nosotros tenemos que ser los que hagamos el cambio de ampliar esa matriz productiva. No hay que sacar el gas y el petróleo, tiene que seguir estando. Lo que hay que hacer es potenciar y generar las actividades paralelas para que empiecen esa convivencia. Como vos decías, probablemente en 30 años, 40, 20 años, no se consuma petróleo, y esas actividades ya están funcionando. No podemos esperar 20 años para ponerlas a funcionar, porque va a ser mucho más difícil el arranque, mucho más difícil, nos van a faltar los recursos en su momento, porque no vamos a tener los ingresos del gas y el petróleo. Entonces, hoy es el momento de empezar a pensar y planificar un futuro, y con esos recursos volcarlos. Tienen que ser volcados a actividades estructurales y a obras específicas que potencien esas actividades. No tienen que ser obras que están compuestas dentro del presupuesto habitual de la provincia. Tienen que ser obras que permitan el desarrollo, el asentamiento, el crecimiento de estas nuevas actividades industriales o de servicios o de energías limpias, como vos decías, en la provincia. Eso tiene que estar definido en la ley, por eso es un espacio de mucho debate abierto, de discusión, a toda la ciudadanía que nos sugiera, y tiene que estar incluido en la ley. No puede ser a criterio abierto de cualquiera que nos toque estar asistiendo en la provincia. No tiene que ser específica una ley que marque cómo tiene que ser el camino que tenemos que llevar adelante. Y esto también ayuda a evitar tener que salir a buscar financiamiento ante cualquier escenario, ¿no? Porque, digo, si uno tiene algún recurso propio para encarar una gran obra de desarrollo, o por lo menos financiarla en parte, evita tener que estar yendo al mercado bursátil en situaciones muchas veces adversas, en lo que es tasas de interés, valor de las monedas extranjeras, ¿no? Totalmente. Evitar al mercado bursátil o al mercado financiero, el cambiario, para tomar alguna deuda, respectivamente. Pero también te habilita ir al mercado en mejores condiciones. Porque vos ya tenés compuesta una herramienta fiscal, previsible, con claridad de cómo va a ser aplicado a esos recursos, entonces eso también en el mercado te permite tener una ventaja respecto del resto, al tomar deuda, porque vas a tener certeza de tasas de interés, de plazos, de ingresos, de egresos, y eso te puede permitir también hacer más inversiones. Te permite las dos cosas. No ir al mercado, y cuando vas al mercado vas en mejores condiciones que las querías en esta herramienta. Claro. O sea, no llegás desesperado para conseguir los recursos. Totalmente. Y como vos decías, esperás el momento apropiado, y en el momento apropiado al tener una herramienta fiscal de equilibrio, así como la tienen algunos países de Latinoamérica que la usan y les va muy bien, nos permite salir en mejores condiciones. Lo otro que se pone en juego con este tipo de herramientas, me parece a mí, usted me corregirá o no, tiene que ver con la previsibilidad que piden los inversores, y que la provincia de Neuquén en el Congreso le ha pedido en más de una oportunidad al Estado Nacional, es decir, reglas previsibles, por ejemplo, para que vengan y se queden aquí los inversores en materia de hidrocarburos, en vaca muerta. Esta ley también apunta a eso, y la otra pregunta sería cuánto le tenemos que pedir al Estado Nacional que acompañe esta previsibilidad, ¿no? Sí, la provincia de Neuquén tiene una característica y una ventaja respecto de muchas de las otras provincias del país, o respecto del mismo país, que es la seguridad jurídica y la previsibilidad. La seguridad jurídica ha permitido que la provincia de Neuquén tenga grandes inversiones, como las tuvo en su momento con las represas, después, ahora con el desarrollo de vaca muerta, empresas nacionales, empresas internacionales, han invertido y siguen invertiendo en la provincia de acuerdos a seguridad jurídica. Esta herramienta vuelve a traer seguridad jurídica porque trae previsibilidad del gasto de los ingresos, la aplicación de ese ingreso. Nosotros necesitamos también que la Argentina tenga seguridad jurídica, porque estamos dentro de un país que es un conjunto, un conjunto de provincias que hacen una república, y ahí necesitamos la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es tiempo, es plazo, es certezas, y los inversores, para grandes inversiones, necesitan tiempo. Y en el tiempo la seguridad jurídica es clave para poder hacerlo. Entonces, esto nos va a permitir eso, y también nos va a permitir la seguridad jurídica para otro tipo de inversiones, ya pensar, como vos decías, en energías limpias, energías renovables, en el desarrollo de otras actividades, que vengan otro tipo de inversores a la provincia. O los mismos inversores que hoy están, que se dedican a la gas y el petróleo, también quieran diversificar, porque ellos saben también, como nosotros sabemos, que en 40, 50, 30, 20 años, el mundo ya pasó a energías limpias, pasó a dejar de consumir petróleo. Claro. Entonces, hay que generar también ese marco jurídico de seguridad para la inversión y la diversificación. Vicegobernador, las fuerzas políticas de la provincia en esa diversa legislatura que usted conduce, ¿están de acuerdo, evidentemente, en el fondo de esta cuestión? Y bueno, la pregunta sería qué tan rico está surgiendo allí el debate entre los distintos espacios, ¿no? Sí. En el fondo están de acuerdo, como vos decís, creo que todo el arco político está pensando, salvo algunas excepciones, está pensando en un fondo anticrisis, en un fondo anticíclico, algunos también convencidos de este fondo de desarrollo. Y cuando nosotros empezamos con la propuesta de una legislatura abierta, activa, de debate, fue una ilusión, un sueño que teníamos de que se participe y sea muy activo el debate. Y hoy superó nuestras expectativas, muchísima participación, más proyectos de ley, participación ciudadana, participación académica. Hoy va a participar el rector de la Universidad del Comargo, Gustavo Quisafuri, como expositor, con su equipo técnico, de la importancia de esta herramienta, juristas nacionales explicando y dando la fortaleza de por qué tienen que constituirse los fideicomisos, cómo tienen que ser constituidos, representantes del sector privado, economistas, han participado, expositores del sector público con experiencia en la gestión de por qué es positivo, algunos también por qué es negativo, y en todo ese debate se va construyendo una forma de llegar a ese fondo. Yo creo que ahora lo más difícil es unir todas estas ideas y todo este camino en un solo proyecto, o en dos o en tres, que lleguen al objetivo final. Nosotros, en estos días, estamos terminando de generar un micrositio para volcar toda la información y que sea de acceso público, y que también el público pueda sugerir cambios. Estamos convencidos de que esta forma de actuar de la legislatura es moderna y es cercana, y a la vez, escuchando a la sociedad que realmente es lo que tenemos que hacer para llegar a un buen punto. Así que, en el debate, como decís vos, está siendo muy activo, muy amplio y muy intuitivo. Hoy tenemos tres expositores de altísimo nivel que nos va a permitir a muchos conocer lo que es un fondo anticíclico y a muchos profundizar y poder hacer preguntas respecto de cómo estamos trabajando hoy este proyecto de ley. Vicegobernador Marcos Kopman, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy gentil. Muchas gracias a ustedes y cuando tengamos mayores avances ya con cerrado el debate, la discusión y con un proyecto más definido en mano, volvemos a hablar o cuando quieran para poder explicarles más en profundidad lo que va a ser sancionado para la provincia de Oquén. Porque esta es una ley estructural, no coyuntural, y es para las futuras generaciones y es transgeneracional. Así que tenemos nuestra responsabilidad que sea conocida y ustedes son la principal herramienta para que tal vez se pueda conocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Igualmente. Allí está el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Kopman, hablando de este proyecto de ley de un fondo anticíclico para Neuquén. Ustedes lo escuchaban, pasamos por varios temas, fundamentalmente lo que implica este tipo de este tipo de sanciones, de legislaciones en las que se está trabajando para la previsibilidad de mediano y largo plazo en la economía, en el desarrollo de la economía provincial. Hoy ya te adelantamos, es la tercera jornada de este debate abierto a través del cual se pretende llegar a un proyecto común entre todos los sectores políticos. Esto va a ser a partir de las 14.30, en el día de hoy, miércoles 19 de agosto, va a iniciar con palabras justamente del vicegobernador abriendo la jornada, Marcos Kopman, ustedes recién lo escuchaban, 14.50, la exposición va a estar a cargo del licenciado Gustavo Crisafulli, que es el rector de la Universidad Nacional del Comahue, a las 3.10 va a estar la exposición a cargo del economista y CEO de Atlántica Consultora, Rodrigo Álvarez, 15.30, vas a poder compartir también la exposición a cargo del director de la Diplomatura en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral y socio a cargo del Departamento de Energía del Estudio Pac-Bam, se llama Francisco Romano, el expositor del que estoy hablando, a las 15.30 va a estar exponiendo justamente, hablando sobre este proyecto, a las 15.50 va a haber una ronda de preguntas donde los diputados y las diputadas le consultan a todos los expositores alguna duda que les haya quedado o algún punto en el que quieran profundizar, y luego el cierre. ¿Por qué te cuento todos estos horarios minuciosamente? Porque esto se puede ver también online, te metes en la página de la legislatura que está activa cuando hay sesiones y también cuando se dan este tipo de debates y vos allí podés seguir toda la exposición desde tu casa, desde tu teléfono, desde tu computadora. Bienvenidos al mundo online. Allí pasaba entonces el vicegobernador de la provincia de Neuquén, el contador Marcos Kopman. un saludo, un saludo, un saludo.